¡Suscríbete al canal! Amigos, te deseas felicidad de tu santo. Que nos desvanezca el Padre su feliz año, felicidad y prosperidad. Que ahora es un feliz año, felicidad y prosperidad. ¡Feliz! 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 ¡Fel que lo cumpla a pedir Se está poniendo bien ¡Vale, Mario! ¡Ahí es! ¡Un deseo! ¡Ya puede ser, mi abuelo! Un deseo, voy a pedir un deseo ¡Ya lo apoyamos! ¡Te queda uno, te queda uno! ¡Bueno, este deseo voy a pedir mojarte! ¡Chuley, chuley, chuley! ¡Dilo duro, duro, duro! ¡Yo espero un deseo! ¡No lo digan, no lo digan! ¡No lo digan! ¡Acabe y dilo, Mario! ¡No digan el deseo! ¡Es mojarte! ¡Es mojarte! ¡Usted viene con Viagre! ¡Es mojarte! ¡No! ¡Eso ya todo es cambio para eso! ¡Yo lo deseo! ¡Yo lo deseo que está! ¡Oye! ¡Dilo duro! ¡Dilo duro! ¡Dilo duro! ¡La grabación! ¡No digan el deseo, Mario! ¡A que no comas mierda! ¡A que no comas mierda! ¡No te quides para ninguna candidatura por el parecer! ¡No! 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 ¡No me voy a tirar ni una candidatura por el PTP! ¡Lo que deseo es que la gente de Chano siga disfrutando, siga gozando! ¡Pues bien! ¡Los amigos de los podaqueños! ¡Mi esposa que con mucho cariño! ¡Mi hijo! ¡La hija que está por fuera! ¡Que seamos felices! ¡Amén! ¡Eso es como seamos felices! ¡Amén! ¡Ey! ¡Y si tenemos que decir algo, que sea algo bueno! ¡Amén! ¡Algo bueno! ¡Y si no tienes nada bueno que decir! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Que haya paz en tu día y que cumpla mucho más! ¡Que te cumpla mucho más! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Que pasa! ¡No cumple más! ¡Pasa de... ¡Pasa de... ¡Pasa de... ¡Pasa de... ¡Aguila! ¡Aguila! ¡La abuela, la acohija! ¡Que vamos a inaugurar la pandemia! ¡Mira que hay cuatro años más vamos a seguir cumpliendo 60 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya viene que hay como tres años cumpliendo 60! ¡No, mamá! ahora el celebra, el no cumple, el celebra Mario se queda hasta el 60, no cumple más nada ahora es una delicia Mario, no puede cumplir quiero decirle que el bizcocho es de utilería mira, ese bizcocho no es por nada, pero se parece a ti Mario el legrito, el legrito el legrito el legrito se lo explico el año que viene ah pues está bien llévate este, este de chocolate